Hoy es un programa tan especial, tan diferente, porque acá estamos... Es un lujo, es como estar viendo, no sé, a Freddie Mercury componiendo una canción en vivo. Tenemos a Dolly acá cocinando, armando hermoso todo. Y vamos a hacer el disco de la vida desde acá. Así que vamos a... ¿Me escribiste como cuando cocinás y pones música de fondo? Está bueno eso, sí. Vamos a ir charlando y vamos a ir recordando. Vamos con el primer tema, Juanpi, querido señor director. ¡Ay, qué lindo! Ahí los tenés también, del otro lado. Los chicos, chicos, no los conocen. Bueno, acá ahora sí, los que están mirando, contame por qué Samba es mi esperanza en el disco de tu vida. En la chica, en el colegio, en las clases de música, los chalchaleros hicieron historia, me acompañan desde que soy así. ¿Dónde creciste vos, Dolly? General Laceras, provincia de Buenos Aires. Tocaba la guitarra cuando era chiquita. ¿En serio? Sí, cantaba chamamé, me encantaba cita rosa, me encantaba, bueno, todos los... Me encantaba, sí, el chamamé me fascinaba. ¿Y en esa casa ya estaban tu mamá y tu abuela, que eran mega cocineras? Sí, súper, súper cocineras. ¿También autodidactas? Totalmente. Totalmente. ¿Qué te acordás que te gustaba mucho que te cocinaran? A ver, mi mamá era muy buena pastelera, hacía unas tortas extraordinarias, hacía tortas de casamientos gigantes, que eso es lo que yo arranqué a hacer de joven. Y mi abuela era de ascendencia italiana, mi abuelo era francés. Ah, mirá. Y el abuelo era un gordo así, tenía una quinta divina, y la abuela era la cocina de la austeridad, esa cocina del reciclaje, de no tirar nada, de hacerte un buñuelito, de hacer un raviol, que con la pasta... La tortilla de fideos. La tortilla. Claro. Viste, pero que todo era una delicia. Y entonces en la mesa había cinco, seis, siete cosas, todo reciclado. Y no sabés lo que eran los dulces. Yo hice un libro que se llama Frascos, que lamentablemente está agotado, lo voy a tratar de reeditar, y ese libro es en honor a mi abuela. A las conservas y a los dulces y a las berenjenas y a la escabeche, y las tardes enteras que nos cuidaba a todos los nietos en el jardín y en la pileta, y ella pelaba la fruta, le sacaba los bichitos, porque todo no se fumigaba, ¿no? No, claro, claro. Bueno, increíble. Cinco nietos hoy, Dolly. Hoy cinco nietos, no sabés lo que son. Cinco nietos. Francisca, que es adorable, que ahora tiene 20 años, pero que tenía 3, 4 años y grababa conmigo los programas de Navidad. Claro, claro. Jesucita, que era una bebita. Después ya grabaron más adelante conmigo una serie que se hizo en una especie de country, cocinaban conmigo las dos divinas. Después, Florencio. Ay, mirá, ahí tenemos fotos. Florencio. Mirá, mirá, los Mexi, por favor. Me muero. Ahora además terminás de contarle a tus nietos, pero mientras, escuchamos la próxima canción del disco de la vida de Dolly, por favor. Mirá la que viene. Me gusta este mundo de la Beatlemania en Dolly. Y sí, porque yo tengo hijos que ya tienen 50 años, así que cuando eran súper jóvenes, súper chiquitos, los Beatles eran explosión. Así que en mi casa se escuchaban los Beatles todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no, antes yo, cuando era joven, iba a bailar y yo tenía mi restaurante y se ponía música. Los Beatles fueron y serán toda la vida un ícono. Estos son un ícono de la música. ¿Te hubiera gustado cocinarles? Ah. ¿Sabés qué? ¿Es verdad que fuiste maestra rural? Sí. Yo soy maestra normal nacional y cuando nacieron mis mellizos, yo cuando tenían un año me separé, me fui a vivir a Las Heras, a mi pueblo, y empecé a trabajar de maestra y a hacer tortas, las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, además había estudiado asistente social, así que como asistente social iba por el campo o al jardín de infantes. O sea que la docencia después que lo llevaste. Sí. Me encantó la frase que me dijiste, me quedó mucho. No reto, enseño. Y nosotros te hemos visto siendo jurado muchas veces, ahora una de las últimas veces en Masterchef, que fue una locura. Y la gente siempre se pregunta eso, como uno es strict, ¿dónde está el límite? ¿Viste? Entre lo estricto, lo severo, ¿cuánto es verdad? ¿Cuánto es medio show? O sea, ¿es así en la realidad? Yo soy como soy, la verdad. Yo me posesiono de lo que hago, así como que cuando cocino... ¿Ves? Ya hice un plato como... Sí, ahora vamos a dar este plato porque lo tengo acá y me parece que van a ver lo que es. Me falta un poquito de cilantro. Ah, por favor, Silato. Pingi, 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 nada más. Que no falte, que no falte. Que no falte. Que no falte. Pero yo fui jurado, te voy a decir de dónde fui jurado, del Bocuse d'Or, el concurso más importante del mundo de la gastronomía en París. Fui tres años consecutivos. ¿Y es tipo Masterchef que vas y probás los platos? No, 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 no. Son... Sí. O sea, probás el plato ahí. Somos todo el jurado, somos como 15 de un lado, 15 del otro. Un jurado de cada lugar del mundo. Y pasan los platos, pasan las bandejas, tenés que probar, tenés que puntuar. Es muy riguroso. ¿Y das devolución? Sí, claro. Y es de mucha responsabilidad. Claro. Así que te la regalo. Y he sido jurado en México, he sido jurado en Colombia. ¿Te gusta ser jurado? ¿Te gusta? Sí, sí. 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 Ahora los Fistibes van a hacer un concurso. Me acaban de informar que va a ser jurado en Argentina y en Perú. Me encanta. Y si en Perú gana el candidato argentino, creo que voy a Italia. No, a Milán. ¡Me encanta! Así que más vale... Vamos, que gane. Elijamos bien. Más vale que gane. Ahora, tengo el próximo... Tengo dos pisos, pero mirá, mostrame esto, diré. Te lo quiero mostrar, perdón, eh. Por favor. Mirá lo que es este tiradito. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá, por favor. ¡Riquísimo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tiene a Dolly? ¿Qué tiene Dolly? Y ahora lo vamos a probar. Esta tiene todo. Este tiene cuchara, cuchara. Cuchara. Tiene la palta. Tiene la trucha. La cebolla, las crackers secas. La cebolla, las crackers, que en realidad las hizo Juanito. Muy bien, Juanito. Es una... Se hierven las... La quinoa. Se estira finita, se seca en el horno. Mirá lo que está seca, se fríe y queda crocante. Yo siempre siento que la gente nos putea hasta ahora cuando me han comido, porque ya comieron. Bueno, perdón, chicos, los que no comieron se inspiran. Ya llega Electrofans. Este lunes, 11, martes, 12 y miércoles, 13. Preparate para la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Ya llega Electrofans. La liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Este lunes, 11, martes, 12 y miércoles, 13. Aprovechá hasta 40% de descuento, hasta 6 cuotas sin interés y mucho más. Registrate ahora en electrofans.com.ar. A la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copa. A la cenicienta de saldo y esquina. Eso doy. Por esa venta del fino laína. Pagando las cuentas de gente sin alma. Que pierde la calma con la cocaína. Mirá lo que me estás haciendo hacer. Reina, no te hice cantar, pero te hice bailar. Contame por qué. 19 días y 500 noches del maestro Sabina, por favor. A Sabina le cociné por lo menos 4 o 5 veces. Sí. En Argentina, en mi espacio Dolly. En Miami, en la Casa de Afo Verde. En los Grammys. Y nuevamente, en lo de Afo, cuando terminó su última recorrida por toda Europa, que vino a cantar a Miami, terminó en lo de Afo. Y la verdad que es un genio. Es alguien excepcional. Tiene un corazón. A esos hígolos sí hay que conocerlos, Dolly. Porque viste que dicen que los hígolos no hay que conocerlos. No, pero además... No, no, no. Además, come poco. Mira. Toma. Ah, es más de la coca. Pero a ver, pero ese amigo canta con Leiva muchísimo. Claro. Se juntan, terminan de comer, se sientan en los sillones afuera y empiezan con la guitarra, con el piano. Y cantan y cantan. Y cantan cosas inéditas. Cosas que yo las tengo grabadas, no las puedo mostrar porque se lo he prometido. Hay un tango de Disépolo, que él le hizo una letra maravillosa, pero que la familia no se la deja... No se la autorizó. No se la autorizó. No te imaginas lo que es eso. Son las 3, 4, 5 de la mañana y sigue cantando. Es alguien excepcional. Y además se preocupa porque de repente cuando yo tenía que cocinarle, dijo que Dolly venga al show. Así que fui hasta la mitad del show y después me fui a armar el menú. ¿Te imaginabas cuando empezaste haciendo tortas que ibas a terminar rodeada de todo el mundo? Porque aparte se nota que te vibra y que te encanta. Aparte como que se unió todo ahí. Me encanta, pero además porque son seres especiales, son apasionados, son dulces. Bueno, como vos, conectan desde ahí. Sí, conectan desde ahí. Hay un videíto que yo lo publiqué en un momento dado. La primera vez que vino, Sabina con Leiva, lo hice cocinar y lo hice picar hongos y Leiva hizo un risotto, todo perfecto. La segunda vez que vino, dijo, pará. Y entonces estaban todos sus músicos y demás y entonces Sabina dijo, Dolly manda. Y se fue. Y lo hizo cocinado. Hermoso. Estamos llegando al último tema del disco de la vida y es este, diré. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Qué lindo. Llueve sobre mojado de Fito. Fito. Fito es alguien entrañable, es alguien maravilloso. También le he cocinado varias veces. Él firmó uno de sus contratos con Sony en Espacio Dolly. Cuando conoció a Espacio Dolly, después agasajó a sus tres mujeres cuando hizo una película. Me pidió, Dolly, quiero que me hagas un almuerzo. Después viene a todos los Grammys porque se gana siempre todo. A veces me pide que le cocine algo especial. A veces. Y en uno de los Grammys que se hizo en... En... En Las Vegas. No, en Las Vegas. Sí. Bueno, había un piano porque seguro él toca si está... Él salió, terminó la comida, salió y dijo... Y la primer canción, te juro que me emociono, es para Dolly Ligoso. Ay, no te puedo creer. Y tocó una canción y me la tocó. No te puedo creer. Dolly, te quiero entregar al disco de la vida que ahora le voy a pedir. Pero te pones una pregunta. Sí. Porque le cocinaste a todo el mundo, muchos políticos. Me acuerdo que Menem, fanático tuyo, Iván Todos. ¿Hay alguien a quien no le cocinarías? Pintadente. Sí. A ver. Sí. Pero no te voy a decir a quién. Perfecto. ¿Quién será? Pero está claro, ¿no? Sí. Sí. Sí, a varios no les cocinarías. Sí. Uy, queremos saber. ¿Del gobierno actual hay un par que no? Ah, de muchos gobiernos. Perfecto. No cocinaría. De muchos gobiernos. ¿Te pasó alguna vez decir que no? No me pidieron. Perfecto. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Ahora sí, vení, Checho, y te entregamos, Dolly, aquí al disco de tu vida. Tenés que tirarme la piola. Y... Rompa, 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 rompa. Vamos a ver esa tapa. A ver. Ese discazo. Esa es la contratapa y la tapa. ¡Ay, qué hermoso! Muy buena, Dolin. Hola, Donieta. Te lo llevas ahí. Por favor, Dolin.